Para los políticos, Genaro García era el ejemplo de un emprendedor triunfador. El propio presidente Mariano Rajoy le entregó un premio esta primavera por una trayectoria que al final ha resultado ser un fraude. Hoy la gran pregunta es cómo logró engañar a tantos durante tanto tiempo. Gloria Mena, buenas tardes. ¿Qué dicen sus trabajadores? Pues en un comunicado dicen que están en estado de shock y esto es lo que estamos viendo hoy aquí, caras serias, trabajadores entrando y saliendo y que solo nos dicen que no saben nada de su futuro y de su trabajo. Fuera de cámara, unos trabajadores contratados a través de TT nos decían que tenían un contrato de seis meses, que llegaban un mes trabajando y que hoy les habían echado. Hasta aquí también se han acercado accionistas en busca de explicaciones y ni siquiera les han dejado entrar. Tanto los trabajadores como los accionistas no descartan emprender acciones legales. Genaro García, emprendedor, innovador, fundador y consejero delegado de Goex. Es uno de los últimos premios que recibió Genaro García, de la mano del presidente del gobierno Mariano Rajoy, junto con el ministro de Economía Luis de Guindos. El esfuerzo que todos los empresarios, todos los empresarios hemos venido haciendo para que España sea el país que hoy estamos viendo como parte de la salida de la crisis. Con 45 años, el exconsejero delegado de Goex siempre ha estado rodeado de grandes personalidades. Aquí le vemos con el rey Felipe VI en el Congreso de Móviles de Barcelona. Defendía que la ética era imprescindible para triunfar. Dentro de todas las empresas hay una gran parte, sin duda en la nuestra, que es la ética. A Genaro García le gustaba contar que inició sus primeros pasos en el rastro de Madrid con la venta de pequeños artículos en la adolescencia. Tuvo un negocio de importación de coches y después se lanzó al mercado del wifi. Que va a llevar el wifi, que es el agua del siglo XXI, a todo el mundo como es nuestra visión desde el principio. Quienes trabajaban con él hoy dicen sentirse en estado de shock. Podría haber cometido hasta cinco delitos. Tras su dimisión, ayer pedía disculpas a través de su cuenta de Twitter. Pido perdón a todos. Lo siento de todo corazón. Dice estar dispuesto a asumir las consecuencias. Queda esperar de qué manera actuará la justicia.